Bueno, primeramente le damos un gran saludo a la comunidad del municipio del Rosal, de Facatativá, de Subachoque, de alrededores. Pues básicamente soy ingeniero ambiental, llevo ya más de 14 años de experiencia y como muchos saben me desempeñé hasta el 31 del mes de octubre, me desempeñé como gerente de la empresa de servicios públicos del municipio del Rosal y bueno, dentro de las opciones que el Partido Liberal pues permitió en la terna asignada, el gobernador de Cundinamarca, el doctor Jorge Emilio Rey Ángel, pues nos cogió nuestra hoja de vida, pues también por el trabajo que se ha realizado y tenemos pues la fortuna de comenzar esta nueva etapa, una etapa con mucha responsabilidad, una etapa en la cual queremos trabajar por el municipio del Rosal, queremos al municipio del Rosal, desde mucho antes de ser regresado de la universidad estoy trabajando con el municipio del Rosal, quiero este municipio grandemente y por eso decidí tomar como esa nueva ruta en mi hoja de vida, en mi vida profesional y creo que tengo todas las capacidades para realizarlo, hemos trabajado en el sector público, en el sector privado y durante este tiempo que hemos estado en el municipio, hemos tenido la fortuna de encontrar grandes personas, de encontrar, así como hay muchas necesidades también, soluciones que la misma gente nos ha planteado, dentro de la empresa de servicios públicos logramos varios avances, como podemos ver en este momento, el tema de arreglos como el compactador, temas de mejoramiento en servicios públicos, nos falta mucho claro, pero creo que vamos en la hoja de ruta necesaria para poder llegar a los objetivos que me tracé en la meta hasta finalizar el 2019 y también pues ahora en esta cartera pues también vamos a iniciar un trabajo esquematizado, un trabajo planificado para que pues el municipio del Rosal durante estos meses, que tengo la fortuna de trabajar, podamos tener resultados, porque una de mis banderas es mostrar resultados, mostrar cosas que se puedan realizar y nunca hablar con mentiras a la comunidad, sino siempre planificar y ejecutar, que es nuestra bandera. Bueno, alcalde, un gran reto del que enfrenta usted después de pues todo ese tema que ha habido el Rosal, la trazabilidad del plan de desarrollo, ¿cómo va? ¿Cómo ha asumido usted este reto? ¿Ese empalme con sus secretarios y con las diferentes directivas del municipio de Rosal? Bueno, claro, es un gran reto, básicamente todo lo que ha pasado, pero creo que es el momento, de hacer un borrón y cuenta nueva, es el momento de que también invito a la comunidad del Rosal en que libemos asperezas y que jalemos, como dicen, hacia el mismo lado, porque no hay momento de echar para atrás, no miremos el retrovisor, sino miremos hacia adelante, que es lo que nos conviene. En este momento, como jefe de la cartera, quiero brindar todo mi tiempo, mi ánimo, mis capacidades para hacerlo y creemos que lo fundamental es trabajar sobre el plan de desarrollo, un plan de desarrollo que obviamente estaba esquematizado, un plan de desarrollo que lleva un gran porcentaje de ejecución y que nos queda a nosotros, terminar lo bueno y en las diferentes gestiones que podemos hacer nosotros, pues lograr mayores logros en ese plan de desarrollo y cumplir unas metas nuevas, personales, que me he trazado a través de lo que he podido trabajar en el municipio. Dentro de eso, quiero decirle a la comunidad que hay tres, digamos, frentes que quiero trabajar. Uno, obviamente el tema bandera, que es el tema de servicios públicos, medio ambiente y el tema de infraestructura. Segundo, el tema de seguridad y convivencia ciudadana. Y el tercero, que es el tema de turismo, el tema de innovación y el tema educativo. Son como las tres líneas de acción que me he trazado durante estos 15 días que llevo en el cargo y para eso, ¿qué he hecho? He estado con la comunidad, he trabajado directamente con alguna junta, me estoy reuniendo con las juntas, quiero ver las necesidades, queremos trazar una hoja de ruta con ellos, con las instituciones educativas, como podemos verlo, hemos realizado también visitas para tener de primera mano las necesidades y también las posibilidades, teniendo en cuenta que nuestro marco de ejecución es el plan de desarrollo hasta 2019.